Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, no necesito lindar Como soy el camión, te voy a conocer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No me callé en los culos ni me despedí Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu besito Y solo mírame Y solo mírame No necesito lindar Como soy el camión, te voy a conocer Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Junté de que salga el sol, quinta el acelerador Te vayas sin freno y pierdes el control Nada más seremos dos Tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Y solo mírame Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y con eso yo también Pero vuelvo a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tu y yo, tu y yo